Como un reconocimiento a su labor regional, por su papel importante en el servicio de la educación, el Senado de la República entregó este jueves al Colegio Agrícola Campo Alegre del municipio de Andalucía la orden del Congreso en el grado de Comendador. El acto de reconocimiento a sus 80 años fue promovido por la Senadora de la República del Partido Centro Democrático, Susana Correa. A ver, yo creo que siempre lo hemos dicho, seguimos pensando que la salvación de Colombia está en el campo y ese es el semillero de lo que podríamos hacer en un campo desarrollado, en un campo exitoso, en un campo rentable. Entonces, al cumplir los 80 años, hemos decidido pedirle al Congreso de la República, yo como Senadora de Vallecaucana, que nos dé la condecoración para esta institución educativa agrícola. No solo por su merecimiento tras cumplir 80 años educando a la población centro-vallecaucana, sino para darle un nuevo aire a la institución y motivarlos para que sigan adelante, por supuesto, con la ayuda del gobierno y de la empresa privada. Sí, esta es mi tercera vez que vengo. La primera fue invitada por estudiantes del último año. Solo vinimos a dialogar, en donde ellos nos expresaban todas sus inquietudes que tenían, todos los problemas. Y la segunda, ya que pude venir con más tiempo, fue a mirar las locaciones, a mirar cómo están de acabadas, qué necesitábamos arreglar, cómo podemos otra vez empezarle a dar vida a los establos, a los corrales de gallinas, a la parte donde están los cerdos, empezarle a darle otra vez ese verdadero ímpetu a un colegio que realmente es agrícola y pecuario. Para la Senadora es de suma importancia que los entes territoriales se preocupen más por conocer el estado de sus instituciones educativas y así ayudarlas a salir de las problemáticas en las que se encuentran. Y que lo que necesitamos es que estos muchachos no solamente salgan aprendidos del tema, sino también que salgan con ese deseo de seguir trabajando en el campo y sacándole el fruto.